Ya se mira el horizonte Combatiente zapatista El camino marcará A los que vienen atrás Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita De todo el esfuerzo de los zapatistas Hombres, niños y mujeres El esfuerzo siempre haremos Campesino y los obreros Siempre junto todo el pueblo Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita De todo el esfuerzo de los zapatistas Nuestro pueblo dice ya Acabar la explotación Nuestra historia dice ya Lucha de liberación Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita De todo el esfuerzo de los zapatistas Ejemplares hay que ser Y seguir nuestra consigna Que vivamos por la patria O morir por la libertad Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita De todo el esfuerzo de los zapatistas De todo el esfuerzo de los zapatistas De todo el esfuerzo de los zapatistas Gracias.